El pasado 26 de mayo, en el Centro Cultural de nuestra comuna, se dio inicio el programa Movámonos por la Educación Pública, impulsado por el Ministerio de Educación y coordinado comunalmente por el Departamento de Educación Municipal de Lautaro. Este programa beneficia a los 26 establecimientos educacionales municipales de la comuna y busca que las comunidades educativas desde su consejo escolar puedan definir proyectos que permitan mejorar aspectos relevantes que potencien el aprendizaje y trayectoria de nuestros estudiantes.